Con muchos protocolos, pero con los vecinos adentro del polideportivo, practicando distintas actividades, natación, zumba, gimnasia, distintas actividades que se pueden hacer respetando los protocolos y comienza a normalizarse la actividad de los polideportivos. En este caso, festejando los 25 años del Polideportivo General Güemes, un polideportivo que inauguró el ex intendente Uvieto. Y estamos orgullosos de mantener en el tiempo estas políticas públicas. Tigre siguió construyendo polideportivos, hoy tenemos 18 polideportivos, 17 con pileta climatizada y eso es un orgullo para todos nosotros. Estamos acá festejando dentro del marco de la pandemia con los vecinos, el 25 aniversario del Poli y para nosotros la verdad que es un orgullo que podamos, aunque sea con los protocolos, tener abierto y darle al vecino la oportunidad de hacer actividad física que es durante estos 25 años lo que los sostuvo. Así que felices. Estamos muy contentos de poder festejarlo, sí. Así que con la pandemia no sabíamos si lo íbamos a poder festejar. Y bueno, hoy la verdad que poder estar acá y por más que sea con protocolos, poder tener nuestra gente disfrutando de este día, estamos muy contentos. Los vecinos se han adecuado a esta nueva realidad, respetan los protocolos y de esa manera podemos hacer que estos lugares puedan abrir para el disfrute de todos los vecinos.